La aparición de canas es un fenómeno que no discrimina por edad, afectando a personas entre los 45 y 65 años, y sorprendentemente también en la juventud, incluso en sus 20s o adolescencia. Este cambio en el cabello, muchas veces no deseado, impulsa la búsqueda de soluciones para mantener el color natural. Los avances científicos han identificado al peróxido de hidrógeno como el culpable del encanecimiento del cabello. Frente a esto, la industria cosmética busca incansablemente la fórmula para recuperar el color original del cabello, explorando ingredientes como el palmitoyl tetrapéptido 20-amida, el cual ha mostrado resultados prometedores en estudios pequeños. Mientras que algunos investigadores sugieren que el estrés puede causar canas reversibles, la ciencia aún no ha encontrado un método definitivo para revertir el envejecimiento capilar. No obstante, las nuevas fórmulas, basadas en ingredientes como el palmitoyl tetrapéptido 20-amida prometen al menos retrasar este proceso natural en sus primeras etapas.